Según el comunicado de la comisión de concurso que fue publicado en el portal de la direza, la entrevista personal de los postulantes que pasaron el cuestionado examen escrito debía realizarse en el auditorio de la dirección regional de salud. Un equipo de Foro TV acudió a este recinto y lo encontró con las puertas cerradas. Son las 11 de la mañana con 17 minutos, nos encontramos frente a la puerta de acceso al auditorio de la región de salud. Según el comunicado de la direza, aquí debería estar desarrollándose la entrevista personal a los postulantes al programa de salud escolar. Pero como estamos apreciando, la puerta está completamente cerrada y no hay nadie, no hay nadie que nos atienda. No sabemos si se ha suspendido, si ha cambiado de local, ¿no?, para realizar la entrevista personal. No hay ningún comunicado, no hay ningún aviso, salvo aquel que dice que se ha extraviado algo, un cable, algo por el estilo. Pero no hay ningún comunicado respecto al examen o a la entrevista personal que debería desarrollarse hoy, jueves, a partir de las 10 de la mañana, como dice el portal institucional de la dirección regional de salud. No hay ningún aviso y no sabemos dónde se está desarrollando esta entrevista personal, ¿no? Este es el frontis, es la puerta de acceso al auditorio de la región de salud que está completamente cerrada. Foro TV acudió a la oficina de comunicaciones de esta institución, pero nadie supo dar razón sobre el lugar donde se estaban efectuando las anunciadas entrevistas. La hora del inicio de la obra será 10 de la mañana en el auditorio de la dirección. Pero no dice más que la institución. Correcto, ya no dice eso, pero dice en el auditorio de la dirección. No, ¿en qué oficina es? La dirección. Hemos ido a la dirección, lo hemos entrevistado, doctor Manuel Saavedra. No sabe. Es decir, no solo se desarrolló un examen escrito sin garantías, sino que las entrevistas se habrían llevado a cabo en un lugar desconocido. ¿Creen ustedes que con estos hechos se puede confiar en los resultados? Usted y los postulantes tienen la palabra.